Sin embargo, Diego más o menos empezó en el año 88, 34 años de una larga trayectoria donde, como les comentaba antes, pues ya sabemos que ha hecho tantas telenovelas, obras teatrales, música. Por eso es que cuando pensamos en Diego se nos vienen tantas imágenes a la cabeza. Así que le pedimos a Karina Chávez que nos haga ahora sí un recuento de parte de su trayectoria. Para mí ha sido el domingo más lindo que he pasado. ...de carrera artística. ¡Maldita sea! ¿Y tú que me mires? ¿Es que te hago una prueba a ti también? Entre las tablas del teatro, los reflectores de la televisión con las novelas y series. Quieres estarle hermoso. Buenos días, mi amor. ¡Ay, Martín, Martín! Las cámaras de cine y los escenarios de los conciertos para encontrarnos con sus canciones que marcaron en los novelas. ...y Goberti es hablar de un artista completo, multifacético. ¿Ustedes que escuchan esa voz que dice Radio La Inolvidable, tu música del récord así toda sensual, barulín? Son oí yo. ¡Ele! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Radio La Inolvidable, tus mejores recuerdos. Que hoy se nos fue de esta vida, pero dejando todo su talento para no olvidarlo. A sus 19 años, Diego daba sus pininos con sus compañeros de la Universidad Pacífico. Cuando estudiaba administración de empresa, se animaron a formar el grupo de pop rock Imágenes. Los buenos tiempos, te llenaron de gloria, se fueron con la historia. Los buenos tiempos, hoy fuimos de compadres y puedes visitarlos. Caras nuevas, buenos tiempos y una vez más, fueron sus primeros éxitos. Durante el verano del año 87, Buenos Tiempos alcanzó los primeros lugares en algunas emisoras. Rutas modernas, ansias de ser mejor. Desde aquí, te decimos que tus buenos tiempos, Diego, se quedarán en la historia para recordarte por siempre. Los buenos tiempos, te llenaron de gloria, se fueron con la historia. Los buenos tiempos. Dejó la carrera de administración para estudiar psicología en la PUC, pero su vida artística comenzaba a despegar. Ya no solo era la música que lo inspiraba, sino también la actuación. Imágenes se separó. En el 88, todos tomaron rumbos distintos. En los 90, en la recordada novela Natacha. Chao. Chao. Además de actuar al lado de la actriz venezolana Mari Carmen Regueiros, cantó la canción de la novela. En el 96, decide lanzarse como solista, esta vez con sus propias composiciones. Su primera producción, Fuego Azul. De la responsabilidad de que este disco esté en el aire, digamos, tiene que ver con Sony, por supuesto, por el apoyo que nos ha dado. Con Manuel Garrido Lica, que es mi productor, y gracias a él hemos podido hacer este disco. El álbum fue editado por Sony Music Perú y salió a la venta en el 97, siendo, Qué difícil es amar, su primer sencillo con un éxito rotundo. Hoy ha salido este sol de nuevo, y día a día se hace una vida, quiero sacar lo que tengo dentro. Diego Berti dejó por muchos años la música por la actuación, y era uno de sus deseos retomarla, un deseo que empezó a cumplirlo durante la pandemia. Se reencontró con la música en medio de su soledad. Desde el 2020 comenzó a vincularse con las redes sociales y a crear sus cuentas, donde poco a poco subía parte de su trayectoria. Este año tuvo presentaciones en la estación de Barranco, para reencontrarse con su público, que lo recibió con los brazos abiertos. Todo parecía tomar sentido para él. El espectáculo Días de Furia, yo estoy agradecido muchísimo con ustedes, por haber ido, por haberme acompañado, cantado conmigo. Las fechas se han vendido todas. Una frase de Tupac Amaru. Cortemos de una vez el mal gobierno de tanto ladrón zángano, que nos roba la miel de nuestros panales. ¿Quién dijo que todo está perdido? Y canta esta profunda canción por la unión del Perú, por un cambio, con un sentimiento que es imposible no llorar su partida. Imposible no perderse en la tristeza de sus ojos y en la letra donde ofrece su corazón para irse tranquilo. Y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio. Y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Había salido en diversos medios para promocionar que Diego, el cantante, estaba de vuelta con sus éxitos. Los buenos tiempos, hoy puedes recordarlos y puedes disfrutarlos desde aquí. Y me vas a saber que estás conmigo, que donde vayas siempre tú estás. Y también con covers de sus canciones que para él tenían mucho significado. Interpreta la canción Soy Pan, Soy Paz, Soy Más de Piero y que la famosa Mercedes Sosa la hizo. Vivo a la vida, la vida, la vida, la vida, vamos decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no cuando esté tu alma sola llora. Diego Berti a sus 54 años mostró lo versátil que podía ser en la actuación. Tragedia, comedia, el papel del bueno o el villano, podía construir personajes totalmente diferentes por su talento indiscutible. En Colombia es recordado en Decisiones, en La Ex, con Rudy Rodríguez en 2006. ¿Necesita un asistente? Las fans enamoradas se morían por él y a todos los programas el invitado. Mi pregunta es para Diego, quisiera saber cuánto calza. ¡Noven Diego! ¡43! Pero todo se inició en las tablas del Teatro Marzano con la obra Ani, cuando apenas tenía 19 años, descubierto por Osvaldo Catone como el mismo Diego lo reconoce. Amó a todas, pero a ninguna más que a sí mismo, y en su egoísmo sacrificó a su propio hijo. Hice un viaje con mi papá a los 15 años a Nueva York y me llevó a Broadway y me quedé... Alucinado con los musicales. Y escuchaba mi cassette de Ani, mi cassette de Vita todo el día. ¡Qué bueno! Un viaje que marcó su vida fue el último que hizo con su padre dos años antes que falleciera. Hacer la obra Ani era una suerte de homenaje por su occidentada partida. ¡Catone está haciendo Ani! ¡Oh! ¡Oh, su sueño! ¡Oye! ¡Catone está haciendo Ani! ¡Harto! Estoy de que sigas cantando en el baño. ¡Vaya al teatro! No, ya no quiero cantar en el baño más. A partir de Ani, las obras de teatro no pararon. Participó en Don Juan en el Infierno, Don Quijote, el rey liar de William Shakespeare, junto con Roberto Amol. Fueron con las novelas que se hizo un actor de talla internacional. Contratos en Colombia, Brasil, Argentina, Venezuela. La novela Natacha, grabada aquí en Perú, le abrió las puertas. Interpretaba a Pedro. Natacha fue un éxito. Pero eras un parado en las calles. El galán de galán. Pero, pero, pero... Pero la gente se moría por ti. Pero te convertiste en el galán, ¿no? Yo era Pedrito el bodeguero. Chao. Háblame de amor. Ahí está. Ahí está. El eterno enamorado de la protagonista, la actriz Mari Carmen Regueiros, quien hacía de una empleada del hogar. Una actriz con quien sostuvo en la vida real un pequeño romance. Literalmente Natacha fue una cosa como rara, ¿no? Porque fue como un éxito así, inesperado. Donde de ser un, pues, un X, porque a mí me gustaba. Cosas del amor se volvieron a reencontrar. Y, bueno, voy a trabajar a las ocho, termino a las siete de la noche y ahí me voy al teatro hasta las once de la noche y llego a mi casa a dormir. Ay, pobrecito tu esposa. No, no, no. Estar casada con un hombre tan churro y no poder disfrutarlo tanto. Pero, ¿tú crees? Pero siempre hay tiempo para disfrutar. Siempre hay tiempo. Otro éxito internacional fue la novela Leonela. Su pareja era la actriz mexicana Mariana Levy, quien poco después de culminar a las grabaciones falleció. A pesar que me resistí mucho al personaje, tuvo mucho éxito fuera. Bueno, fue lo que, gracias a Leonela y a Cosas del Amor, en realidad, que se pasó en Frecuencia Latina, fue que me llamaron para trabajar en otros países. Dísela. Diego Berti siempre recordó a Mariana Levy como una buena compañera. Hoy ya juntos, seguro, estarán recordando aquellos buenos tiempos. Yo necesito un poco de claridad de una vez por todas. Usted me gusta. Me gusta mucho. Amantes de luna llena en el 2000, con Rudy Rodríguez, una novela del Canal Caracol, con quien Diego asegura tuvo muchísima química. Amas de Casa Desesperadas, 2008, Buenos Aires, Argentina, con la actriz Lorna Cepeda. ¿Qué? ¿Por qué no? Tú trabajas y nos mantienes a todos. Antonio, esto es una locura. ¿Por qué? Tú y yo sabemos que eres mejor publicista que yo. Las series no fueron esquivas a su talento. Aquí en Latina participó en varias y exitosas. Como Yuru, la princesa amazónica, grabado en los parajes de Iquitos. Tres, dos, uno, acción. He conocido muchísimas cosas de ti que antes no sabía. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo... Me atoré. Los exitosos Gómez al lado de Yanela Neira, una pareja de narradores de noticias en un canal de televisión. Dos actores que se volvían a reencontrar en escena. Y es que antes ya habían sido los protagonistas en Obsesión. Diego Berti, yo te pedí un autógrafo en Atacha, vestida de colegiala. Ataqué la combi donde estaba él, Leonardo Torres, con mi papel. Jamás pensaste que nos íbamos a chupetear durante tres años. Apuesto, talentoso. ¿Tú estás enamorada de Diego? El cine también le abrió las puertas con 18 películas, entre ellas. Reportaje a la muerte donde hace de camarógrafo, cinta inspirada en el motín del penal El Sexto, que ocurrió en 1984. No, este pata se queda un ratito más. ¡Solo un ratito más! El atraco, donde comparte rol con Salvador del Solar, ambos con el papel de policías. Sin compasión, una adaptación de crimen y castigo. Con este papel, ganó el premio de mejor actor en el Festival de La Habana. Bajo la piel, uno de los roles más duros que le tocó interpretar por el machismo de su persona. La Habana vas a bailar. Yo en el primer baile ya me di cuenta, esta fulana está buscando a alguien que le arrime el mambo. No cabe duda que el repertorio de éxitos de Diego Berti, en sus 37 años de carrera, es extenso. Y para tenerlo en el recuerdo, fue recopilando cada uno de ellos en sus redes sociales. Una antesala, quizás, para su pronta despedida. Hace poco interpretó una canción de Tracy Chapman, por la magia que significaba para él, perdonar, ser perdonados y perdonarse a sí mismos. Diego, el Perú, desea que hayas encontrado todo eso y más en donde hoy estés. Vuela alto, libre del dolor que en algún momento abrazaste. Sé feliz, querido Diego Berti. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiarlo más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Vamos, Perú. Juntos, unidos. Vamos a salir de esta. Yo no sé ustedes, yo me podría quedar horas de horas mirando toda esta trayectoria porque además se vincula también a recuerdos de todos los que hemos seguido su carrera y hemos de alguna manera crecido, desde los más pequeños, más jóvenes, hasta los adultos, con muchas de sus interpretaciones en las diferentes novelas. Pero también hemos comentado que la música era una de sus grandes pasiones. Así que en el siguiente reportaje le hemos pedido a Daniela Neves que haga un paseo por esos covers, por esas canciones propias y por esa faceta de rockero de Diego Berti. Los buenos tiempos te llenaron de gloria, se fueron con la historia. Los buenos tiempos, hoy puedes recordarlos y puedes disfrutarlos desde aquí. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora porque si no cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera, nadie quiere que adentro algo se muera. Siempre sus ansias de andar mejor. La gloria volvió en un renacer inesperado y es que el tiempo contigo no se va porque eres parte de la historia. La gloria volvió en un renacer inesperado y es que el tiempo contigo no se va No fue difícil amar una puesta en escena de Diego Berti, una estrella brillando siempre con luz propia. La gloria volvió en un renacer inesperado y es que la gloria volvió en un renacer inesperado y es que el tiempo contigo no se va a pasar. La gloria volvió en un renacer inesperado y es que el tiempo contigo no se va a pasar. Ya lo había dicho en una canción hace décadas atrás y sí, costará tiempo acostumbrarse a vivir sin ti. Caras nuevas para comprender que en un renacer inesperado y es que el tiempo contigo no se va a pasar. Caras nuevas no me siento nuevo, caras nuevas para comprender que en el mundo no se acaba el fuego. De sacar lo que tengo dentro, si ven colores y formas nuevas, contigo no existe ni nadie. Nació el 2 de noviembre de 1967 y desde pequeño el arte corría por sus venas. Hice un viaje con mi papá a los 15 años a Nueva York y me llevó a Broadway y me quedé alucinado con los musicales. Y escuchaba mi cassette de Ani, mi cassette de Vita todo el día. ¡Qué buena! Entonces yo cantaba mientras me duchaba, no llores por mi Argentina. Entonces mis amigos de Angón me vinían a buscar y me decían, oye apúrate que ya, ya es hora de la fiesta. Y tú seguías cantando. Y yo seguía cantando hasta que me dijeron, oye, ¿no quieres cantar con nosotros en un grupo de rock? Ya sal de baño, ya sal de baño. Ok, ya así empecé en Imágenes. Caras nuevas para comprender. Con los temas Caras Nuevas y Los Buenos Tiempos, Diego Berti inició su carrera musical con el grupo de rock Imágenes. Un galán como él no podía obviar la actuación. Y empezó antes de los 90 con su primer papel en la versión musical peruana de Ani. Y un día leo en el periódico, se busca personajes para Ani. Dije, bueno, obviamente Ani no lo puedo hacer. Obviamente la tía tampoco, el papá no tengo la edad. Dije, no hay papel para mí, pero no importa, necesito estar ahí. Y me dijeron, ya a ver, súbete y canta pues una canción. Tomorrow, esta, yo me chapé en micro y me puse a cantar Tomorrow, desafinadísimo, pero con mucho entusiasmo. Y me dieron un papel de extra y así fue que empecé en el teatro. ¿Fue tu familia a verte? Sí, claro, claro. Fue mi familia a verme, mis amigos de la universidad no entendían. Porque me dijeron, claro, o sea, si vas a dejar a Pacífico, vas a ser actor, pues tienes que hacer Hamlet. En fin, este, me quedé. Ya no hay retroceso, o sea, yo voy a ser actor hasta que me muera. Pero fue su participación protagónica en la novela Natacha, lo que lo hizo lucir en su máximo esplendor. Diego actuó y cantó la canción principal. ¿Se acuerdan que sigue en esta canción? Ven, háblame de amor, calmaré el dolor de tus heridas, Natacha. Ven, háblame de amor, calmaré el dolor de tus heridas, Natacha. Hola, mi amor, qué gusto verte. ¿Pero no hay que estar trabajando? Claro, que en eso estoy. Lo que pasa es que me encontré con Sally y bueno, la estoy acercando al paradero para que tome el ómnibus para la universidad. Yo vine a comprar unas pastillas a la farmacia. ¿Ah, sí? ¿No quieres que te lleve? No, no, yo me voy sola. Bueno, segurísima que no quieres que te lleve. No, segura, yo me voy sola. ¿Nos vemos después? Ajá. Chao. ¿Qué me importa el caballo si amarte es sufrir? No me juegues con cartas marcadas. Desde entonces, Diego siguió avanzando en la actuación. Consiguió papeles protagónicos en las series más exitosas a nivel nacional. Martín, bienvenido. Eres el hombre más famoso del país, todos los fans te adoran. Cada cosa que hago sale prácticamente en cadena nacional. Te extraño mucho, tesoro. Yo también. Una vez en la cúspide, realizó largometrajes peruanos como reportaje a la muerte en 1993. Y cuando sonríe no solamente enseña los dientes, sino la locura. Bien, esta es una muestra de la fauna que tenemos amotinada. Me gustaría hablar con el que hizo este informe. Quisiera más datos. Pídemelos a mí. Yo lo hice. Mi padre fue ingeniero, como yo. Constructor de caminos, como yo. Yo sueño con puentes. Soy ingeniero con los puentes. Hay que sobrevivir como uno puede. Yo creo que la película habla un poco de eso, ¿no? Pero no te pueden quitar ni tu dignidad, ni tus sueños, ni tu vocación. Participó en series internacionales y en películas extranjeras. Cada interpretación diferente para un artista de tanto nivel como él. Yo no sé si se le salve el matrimonio, pero por lo menos un Oscar sí le van a dar. ¿No tienes torturado? ¿Sí? No, no, no. Entonces, ¿esto qué es? Mejor no preguntes. Ese es el señor que ames al gol. No sé que está ahí. ¿Sabes cómo fue el rescate? Este año decidió relanzar su carrera musical con aquellas canciones del ayer que hacían vibrar a muchos y con letras que van a permanecer por siempre, trascendiendo como él. De esas cosas nuevas siempre serán mejor que el ritmo lento del ayer. Y te animas a buscar tu vida, un nuevo día con más alegría. Ya no importa lo que disfrutaste, ahora solo quieres renacer. En marzo abrió su canal de YouTube. Un guapo y natural Diego revivía letras de otros. Como esta de Mercedes Sosa, que más que entonarla a su ritmo, sacaba toda emoción para que no muera. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera. Para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas. Este viernes 5 de agosto, el Perú amaneció con la impactante noticia de su muerte. Un hecho que sin duda ha dejado atónitos a todos, pues ha marcado a distintas generaciones. Vamos a recordar a Diego como el hombre bueno, alegre, estudioso, meticuloso en su trabajo. El gran actor que nos ha acompañado durante este tiempo, lleno de planes. Estaba preparando un disco con Manuel Garrido Leca. Estábamos armando el plan de lanzamiento. Un tipo con mucho trabajo, preparando una gira en Estados Unidos para que los peruanos de allá lo puedan ver. De chico quería ser actor por ti. Siempre te quise, siempre te admiré. Demasiado pronto, Diego. Se ha despedido así Christian Meyer. Quien junto a muchos actores y cantantes han expresado la triste partida de una estrella que volvía a renacer. Y por fin vio tus ojos que lloran desde el fondo. Y empiezo a amarte con toda mi piel. Y es para vas a abrazarte y me sacan las manos. Porque libres vamos a crecer y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras a mí. Adiós Diego, no tengo palabras, escribió Gonzalo Torres, mientras que Bruno Ascenso detalló. Descansa tranquilo querido Diego, te lo mereces. Gracias por la pasión contagiada, por tu cariño y tus consejos. Mi único padre te atrapa. En medio de días de furia, toca decir adiós. Gratitud plena al artista que siente, ama, inspira y trasciende. Diego partió a los 54 años, pero con él no existe final. Basta saber que te quedas aquí. Y si estoy cansado de gritarte, es que solo quiero despertarte. Y por fin vio tus ojos que lloran desde el fondo, y empiezo a amarte con toda mi piel. Hasta siempre Diego, con tantas imágenes, con tantas colecciones de novelas y música, vivirás por siempre en nuestro recuerdo y en nuestros corazones.